Habitantes del corregimiento La Danta de Sonzón se manifestaron por el mal estado en el cual se encuentran algunas vías. Tras estos actos, se presentaron algunos roces con la Policía Nacional. Argumentan los ciudadanos que, por ejemplo, el tránsito constante de vehículos de carga ocasiona que el polvo los tenga enfermos. Durante las manifestaciones, se presentaron el force geos y altercados hoy con la fuerza pública. El día de hoy nos levantamos acá y nos están rompiendo. Nos están rompiendo las pancartas, no podemos hacer nuestro derecho de manifestarnos. Utilizaron la fuerza, no hablaron y se querían llevar a una persona. No sé si quieran acompañarnos algunos de la comunidad que estén cansados de este maltrato. Según los habitantes que se manifestaron y piden la intervención de las vías, llevan años solicitando soluciones a esta problemática. Pero no ha sido posible. Realmente tenemos unas condiciones muy pésimas de la malla vial, donde los vehículos pesados nos la han dañado. Llevamos más de siete años haciendo consensos y acuerdos con todos los empresarios, con los propietarios de Volquetas, en las cuales han sido, y con el mismo alcalde, pues el municipio, porque han sido incumplidas los acuerdos y las promesas. Hemos estado gestionando que los empresarios y el gobierno municipal hagan su variante para que los vehículos pesados salgan por allí y no nos afecten aquí dentro del casco urbano. No nos dañen las viviendas, no tengamos impacto ambiental. Igualmente el riesgo que tenemos con los niños del colegio. En este caso concreto, estamos hablando de un tramo de vía que es el que cruza por el centro del corregimiento y es el que mayor afectación le genera a la población, en tanto pasa por la mitad y por supuesto hay habitantes que viven al lado y lado de la vía. Es una vía para la cual formulamos unos estudios y diseños que presentamos aspirando a que con regalías de la gobernación se pudiera suplir este proyecto y en eso hemos estado hasta el día de hoy. Derivado de esto, el municipio de Sonzón ha dispuesto desde hace ya varias semanas, producto del verano, una volqueta con sistema de riego para que justamente mitigue el polvo, especialmente en ese tramo que atraviesa el corregimiento de la danta. Ahorita en lo que estamos es que se destinó de que la volqueta las 24 horas del día estuviera disponible con los tanques y con la motobomba y con el sistema de riego apto para que se regara de manera permanente el polvo, ya que el verano ha afinado, está bastante fuerte. Por ahora los habitantes de la danta continuarán manifestándose hasta que las autoridades realicen las mejoras necesarias a las vías del corregimiento.